Viajar a Panamá es viajar a un país multicultural, lleno de vida, de naturaleza y de rincones tan sorprendentes como únicos, donde la tradición se junta con la modernidad en un espacio casi mágico. Ya antes de llegar, la aventura comienza con un viaje de KLM lleno de detalles, cómodo de esos que te hacen disfrutar del destino incluso antes de haber llegado. Y es que volar con KLM es casi mejor que estar en el sofá de casa. Una vez en Panamá, llega la aventura. Estamos en el país con mayor diversidad animal de todo Centroamérica. Reptiles, mamíferos y más de mil especies de aves campan a sus anchas por sus espacios naturales. Además, es fácil encontrarse con cualquiera de estos animales, ya que el 30% de su territorio son parques protegidos. Y allí, en plena naturaleza, es donde encontramos a los pueblos indígenas de Panamá, el mejor reflejo de sus tradiciones. Su música, su gastronomía son únicas y de esas que te dejan huella. Pero sin duda, lo mejor es la alegría con la que te transmiten sus costumbres. Son unas gentes maravillosas y muy familiares. Otro de los rincones claves del país es el Canal de Panamá, el cruce de caminos más impresionante que desde que se inauguró en 1914, une el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Es un verdadero espectáculo ver el tránsito continuo de los barcos por esta obra de ingeniería mundial. De hecho, Panamá es un gran referente en cuanto a infraestructuras e innovación. El Hotel Novo Té La Cor es un claro ejemplo de ello. Dormir en una de sus cómodas habitaciones es sinónimo de levantarse con las mejores vistas de la capital panameña. Y para grandes urbes, la ciudad de Panamá es de esos lugares para visitar a pie, recorriendo sus pequeñas calles Patrimonio de la Humanidad, fijando la vista en cada detalle y en cada rincón. Sin duda, Panamá es uno de esos destinos que te hacen querer volver porque sabes que siempre habrá algo más por descubrir.